¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire. En el video de hoy nos encontramos con un video bastante épico. Y es que chicos, voy a llegar por primera vez a Heroico en Free Fire. En mi canal ya tengo un video en el cual llegué a Heroico, pero no lo hice solo. Jugué gran cantidad de las partidas que jugué, las jugué en escuadra y en dúo, por lo cual fue un poco más sencillo subir. Pero en esta ocasión les mostraré que desde oro, o no, mejor dicho desde plata, hasta Heroico he jugado completamente solo. Así que nada gente, espero que les guste mucho este video. Y si es así no se olviden de dejar su like y suscribirse si es primera vez que ven uno de mis videos. Y pues nada gente, yo soy AlexGo y que comience el video. Ok gente, ya nos encontramos dentro del juego. Y miren cracks, yo actualmente estoy en Diamante 4 con 3183 puntos. Me faltan únicamente 17 puntos para llegar a Heroico. Es decir, una partida o al menos un top 10. Ok, y si nos vamos aquí a resumen de juego en trayectoria Battle Royale Clasificatoria. Como pueden ver, en escuadra tengo 0 partidas jugadas. Y en dúo tengo 12, de las cuales solo tengo una victoria. Esas 12 partidas las jugué con Olmos para grabar un video en el cual pues nuestro objetivo no era subir puntos, simplemente jugar una partida en el video del Pausa Challenge. Y si nos damos cuenta, en partidas en solo tenemos 56 partidas jugadas, 6 victorias y 180 eliminaciones. Bueno, para ser exactos, 179. Y si nos vamos a los detalles, tenemos un KD de 3.58, un porcentaje de tiro a la cabeza de 53, nada mal la verdad. Así que bueno, ya vimos las estadísticas, ya estamos casi preparados, pero le quiero subir un poco el grado de dificultad. Quiero jugar la partida con Adán, es decir, sin habilidades, para ver si es que se pone un poco más interesante. Así que seleccionamos a Adán y vamos a la partida. Bueno, primero déjenmelo visto porque sí se ve muy botsito. Ahí está mejor. Ok, cracks, ya nos encontramos dentro de la partida y sinceramente esta partida parece ser una muy buena, ya que como pueden ver nos tocó el mapa de Bermuda. Y viene el mundo y todo el mundo a caer por aquí. Yo creo que sí podemos tener una buena partida con muchas kills, así que venga, vamos a caer por aquí. Uy, cayó alguien conmigo, eh, cayó alguien conmigo. Le ganamos la Scar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay que equiparnos, no hay que emocionarnos demasiado porque como nos manden palo, me voy a reír mucho, bro. Vale, no sé si hay, creo que no cayó nadie conmigo, eh. Pensé que sí había caído alguien aquí, pero por el momento no veo a nadie. Ok, vale. Vale, vale, me llevo este bolsillo, también me sirve. A ver, ya veo que están disparando por aquí. Me parece que hay alguien en esa casa, eh. A ver si se asoma. No, no hay nadie, no hay nadie. Ok, hay que seguir looteando porque necesito un arma de corta. Uy. Uy, Crick, lo siento, necesitaba tu arma, necesitaba tu escopetita. Vale, gracias. Uy, mejor me llevo tu MP40. Vale, ¿sabes qué? Dejo estas balas. Ok, perfecto. Uy, necesitaba este MP40. Vale, buenísima. Ah, ok, podemos subir de nivel nuestra Scar. Perfecto. Por ahí estoy viendo que alguien está peleando. Uy, 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 uy. Sube, Crick. Sube o me curo. Sube o me curo, pero te advierto que si me curo la vas a pesar muy mal, bro. A ver. No, bro, le tuve que pisar la MP. Uy, viene alguien. Nos vemos, bro. Vale, ese sí traía balas. Ok, necesito curarme porque tengo muy poquita vida. Uy, ya. Lo malo es que sí van a revivir aún. Como pueden ver, aún queda mucha gente porque pueden revivir. Y yo aquí jugándome el pellejo, Crick. A ver. A ver. ¿Saben qué? Voy a ver si está el reparador para hacerme casco al 3. Es que no sé. Me preocupa que haya alguien ahí arriba. Me preocupa que haya alguien ahí arriba y me mande para el lobby. A ver, agarro este botiquín. Necesito una mira y ya estaría cheto. Así que de momento todo bien, todo bien. No me preocupo. Todo perfecto, todo correcto. Y yo aquí me alegro. Ok, una kill más. Ay, escucho gente por aquí, ¿eh? Escucho pelea por acá. Ah, ya lo veo. Ok, a ver. Quédate paradito, mi bro. Ah, ya lo veo. Están peleando, están peleando. No, esta mira es una cochinada. No puedo ver bien a los enemigos. Vale, sirve que ya tenemos aquí el reparador. Y tengo 1200 monedas. Me podría comprar una buena mira. Sí, sí, sí. Estoy padeciendo esta mira. Bueno, que en realidad ahorita me sirve para poder ver a los enemigos desde acá. Ok, aquí veo que va corriendo un crack. Vale. Vale, tú vas a ser mi próxima víctima, Crick. No te me quedes parado por ahí. No entiendo qué hice, la verdad. Vamos, aquí hay pelea. Y de hecho, estoy viendo al crack que iba a eliminar hace ratito. Que llegó por aquí, ¿eh? Ah, miren. Está aquí arriba, está aquí arriba. Vale, subimos. Subimos a la pelea. A ver. Es de varios, ¿eh? Es entre varios. Uy, este crack no se enterará. Uy. Me iban a reventar por atrás, ¿eh? Me iban a reventar por atrás. Uy, hay que curarnos, hay que curarnos. Viene este crack, viene este crack. Ok, perfecto. Vale, viene. Ok, agarro esto, agarro esto. Me sirve. Uy, la P90. Dicen que está rota. Me la voy a llevar. Ok. Ah, este crack sí se la está jugando, ¿eh? Vale. Viene para acá. Voy a tirar esta pared. Me está estresando esta pared. Está aquí este crack. Esta p90 es un asco. Ni siquiera agarraba un poquito el defecto. What the fuck. Ok, pero veamos. Creo que... Me quedé a 5 puntos de heroico. Sinceramente, después de haberme quedado a solo 5 puntos, me desmotivé bastante. Pero eso no me iba a detener a mi camino a si heroico. Así que decidí concentrarme y jugar una partida más. No, 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 no. No sé cuántos puntos me dieron, pero... Oh, nos subieron 33. Buenísima. Qué épico se ve el logo de heroico. Y ya tenemos 3,225 puntos. Pues, GG, crack. Pues, bueno, gente. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya hablamos más profesionales porque ya somos heroicos. Y pues nada, gente. Yo soy Alex Goh y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias a todos.